Bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas, hoy es el 30 de enero y voy a estar hablando sobre las declaraciones de Grigori Yudin, quien no lo conoce, que yo no lo conocía hasta leer el artículo que voy a compartir en un ratito. Grigori Borisovich Yudin es un sociólogo, especialista en la teoría de la democracia, antropología económica y también sociólogo y filósofo, en eso se basa y es experto en todo lo que es ciencias políticas, en lo que es supuestamente Rusia. Y lo que dice es lo siguiente, Vladimir Putin buscaría una gran guerra contra la OTAN para restaurar la cortina de hierro. La cortina de hierro o telón de acero es un término histórico que proviene de las expresiones Eiserner, Borja o Iron Curtain, el nombre hace referencia a la frontera política, ideológica y en algunos casos también física, entre la Europa Occidental y Europa Oriental tras la Segunda Guerra Mundial. O sea, para formar esta cortina se necesitó una guerra mundial. Por ende, acá están diciendo que la guerra va a ser una gran guerra contra la OTAN, están diciendo que los militares rusos están aterrados de los planes de Putin, que es atacar Moldavia y con el tiempo ir sacando influencia de la OTAN en países como Polonia, Lituania, Rumania. La verdad que lo veo muy imposible esto, de pasar esto es la autodestrucción de la civilización, porque Rusia no lo lograría, tendrían que usar armas nucleares, responderían, adiós civilización moderna. Por eso lo veo un poco exagerado, pero tenemos que mencionar que Putin lo ha dicho públicamente cuando él mismo dijo antes de la invasión a Ucrania y habló de la línea roja que no deberían pasar en el Donbass, que se pasó, que bueno, Ucrania había decidido salir del comunismo y que las exnaciones soviéticas no tenían soberanía y él mismo ya había dicho hace mucho que el peor error del siglo pasado fue la disolución de la Unión Soviética, así que veremos si Putin puede lograr esto. Lo veo muy difícil, apenas lo puede hacer es mantener el terreno que tomó en Ucrania y le cuesta un montón, perdiendo un montón de hombres y además de equipo militar y dinero. Entonces, veremos cómo empezará. Supuestamente el próximo objetivo que marca este plan es Moldavia y después sería Estonia o cosas así, países que obviamente no tienen una protección grande y los pueden invadir sin que la OTAN pueda responder. Pero ya Polonia, Lituania y otros países que se marcan en este plan lo veo muy difícil, Rumania, Bulgaria, pero veremos qué pasa. Y además, después de las declaraciones de la vocera rusa que dice que esta guerra ya no es contra la OTAN, que no hay nada que esconder, que la OTAN está metida en Ucrania y que es un confrontamiento contra ellos y que es evidente, esperemos que todo esto quede en la nada y que Rusia entienda que tuvo una derrota, que busque cuando cerrá una derrota digna y diga, bueno, hasta acá está la derrota digna, con victorias pírricas en diferentes localidades de Ucrania y listo, hasta ahí llega el avance. Y después ver que a la Ucrania se sigue tratando de retomar las tierras que tiene Rusia. Pero el plan de Ucrania es retomar todo, se están tratando de mandar cada vez más armamentos para que haga una contraofensiva nuevamente en primavera. Pero veremos qué pasa, porque supuestamente este ataque ya, el próximo gran ataque de Putin empezaría el 24 de febrero, un año después. Tengo la impresión de que todo esto es para vender y son clickbaits que hacen los portales y estas declaraciones son para, no sé si tendrá que vender algún libro Grigori Yudin o no, pero dudo que Rusia tenga la capacidad de empezar a estar en gran guerra. Pero uno nunca puede decir que esto no va a pasar, porque dudábamos que Rusia invada Ucrania y lo invadió, dudábamos que alguien defienda Ucrania y Occidente y la OTAN le suministró todo lo necesario para poder resistir lo más que pueda ante los avances rusos. Así que todo lo imprevisible está pasando. Más que decir que estamos viviendo horas críticas, que queda esperar menos de 25 días para ver si esto es verdad y hasta ahí se verá. Leo tus comentarios cuando los dejes en este video, yo me voy de acá. Muchas gracias por tu tiempo, vos hacé lo que quieras.